... Conversamos ahora con el Consul General de Uruguay en Argentina, Federico Xiviler Vila, el hombre que ha sido más comentado en las notas que hemos hecho en NuevaRegión.com. Todos dicen que gracias a usted, Consul, es que se inaugura esta sede. ¿Por qué será? Bueno, no es solamente gracias a mí, ¿verdad? Sino es gracias también a todos los funcionarios que tengo en el Consulado General, como así mismo con la comisión directiva de la Asociación Civil Casa Uruguaya, que con ellos empezamos cuando asumí funciones frente a las reclamaciones de todos los compatriotas de que la antigua sede de la Casa Uruguaya prácticamente se había perdido en la calle Alviar 1125, la cual nunca tuve el gusto de conocer, la verdad, la antigua sede. O sea, de que yo llegué prácticamente a fines del año 2010 y ya estaba enterado del tema de que no se tenía sede, que la sede que había sido donada por el doctor Welfein en el año 1931, que en un inicio se llamaba Asociación de Socorros Mutuos Entre Orientales y fue inaugurada el 3 de octubre del año 1886. Y luego de la donación, tanto de la Casa Uruguaya de la Vara, se denominaba Asociación de Socorros Mutuos Entre Orientales cuando la donó el doctor Welfein, conjuntamente con un panteón muy grande para los uruguayos o quien dispusiese también la comisión directiva en el año 1931. En el año 1947 se presentó la reforma a la estatuta para cambiar de la antigua asociación, como se denominaba, al actual nombre que tiene la Asociación Civil Casa Uruguaya. Eso se efectuó con la aprobación del gobierno de la provincia de Santa Fe en esa época, el 12 de abril de 1948. Y de ahí sucesivamente fueron cada dos años formando nuevas comisiones, que muchas veces eran comisiones exclusivamente de argentinos, pero como por la unión que tenemos con todos los rosarinos santafesinos argentinos, no era el techo de uno u otro, ¿me entiendes? O sea, de que sí la Casa Uruguaya, y por las razones que fue donado, fue para incentivar los intercambios culturales de nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros viñetos, y así mismo para los rosarinos y santafesinos y sus hijos, sus nietos y viñetos. O sea, lo más importante era de que sea un espacio recreativo, cultural, para hacer algunas reuniones directamente de forma benéfica, como así mismo para hacer exposiciones a títulos plásticos, tanto uruguayos como argentinos, rosarinos o santafesinos. Ese es el propósito. Costó mucho trabajo directamente de recuperación, llegaron a un acuerdo con lo que habían comprado la antigua casa, un fideocomiso que no interesan hombres, y lo que abonaron ellos se invirtió en esta nueva sede que la estás viendo ahora, y que se está inaugurando. Muy bonita, ¿eh? O sea que lo más importante, que es una sede que va a tener biblioteca, que va a tener también de información turística, que va a poder desarrollar talleres de candombes de murga, y así mismo que va a estar a disposición para cualquier artista, ya sea la nacionalidad uruguaya o argentina. O sea que está a disposición de todo el pueblo rosarino, de todo el pueblo santafesino y de todos los argentinos. Usted me hacía hincapié hace un momento en que esta casa, uruguaya, está a disposición principalmente de todos los ciudadanos orientales, uruguayos... No, y argentinos. Y argentinos. Bueno, y sí también. Pero usted me decía, esta casa es de todos los uruguayos que residen en Argentina. Es de todos los uruguayos que residen... Es un patrimonio de todos los uruguayos que residen en la Argentina. No es de la asociación solamente que integra la comisión directiva. Es de todos los uruguayos. Fue donado para que la casa o la sede de la casa uruguaya fuera directamente para un patrimonio para los uruguayos en un inicio rosarinos dentro de la provincia de Santa Fe. Pero que abarca a todos los uruguayos. Esto es un patrimonio de los uruguayos. La mayoría de los que hemos... Prácticamente todos los que hemos entrevistado lo han mencionado a usted como el artífice. Como que si no hubiera sido por su colaboración, su intervención directa, no se hubiera logrado. Bueno, capaz que sus manifestaciones son demasiadas para con mi persona. Bueno, yo pienso de que tuve un equipo que me apoyó, la comisión directiva que nos hicimos muy amigos, que empezamos a trabajar en conjunto, tanto con el presidente, vicepresidente, vocales, todos, de par en par. Fue, no es que yo solo, yo sin ellos no podía haber hecho. Porque a veces en la vida las cosas se logran en conjunto. Acá está el vicepresidente al lado, de Antonio. Sí, Antonio, sin Udito, sin todo, no lo hubiésemos podido haber logrado. Porque a veces los méritos dicen que de uno me nombran a mí, bueno, por el cargo que tengo, o por el acceso que puedo tener, o por las solicitudes que puedo efectuar. Eso es verdad. Pero si no tienes la otra parte, que te apoya a ti, que te empuja, es imposible lograr algo. Es verdad lo que dice Federico. Todo esto es un grupo que ha trabajado tratando de tener algo y de lograr algo. Por suerte se ha logrado y, bueno, hoy tenemos los resultados. Se los ve felices, ¿eh? Realmente sí. Esto ha sido una lucha de muchos años. Él dice que no, pero él tiene mucho que ver. Él nos ha apoyado, nos ha dado una gran mano. Y, bueno, hoy estamos orgullosos de tener esto, que es nuestro. Que es nuestro y de toda la colectividad. Y también de parte del pueblo, de parte del pueblo Rosario y de Santa Fe. Que nos han recibido hace más de 30 años que estamos nosotros acá. Y siempre nos han recibido muy bien. Por otro lado, han tenido también la presencia de autoridades. La principal autoridad de la provincia y de la ciudad presentes aquí. Del departamento también. Exactamente, gracias a la buena relación que nuestro cónsul tiene con ellos. Y con el apoyo y con el apoyo que hay entre ambos países. Por eso han venido a apoyarlos. Del embajador de Uruguay, del gobernador, de la intendente, del senador del departamento Rosario. Entidades intermedias. Mucha gente que realmente está contenta del logro que han tenido. Y que sabe de la historia que han tenido que pasar. Es que es una casa centenaria acá en Rosario. Es una casa federico. Tengo 27 años y 2 meses. Así que lo digo, no me lo tengo de memoria. En 1886, 3 de octubre de 1886, se creó la Asociación de Socorros Mutuos para Orientalias. En el año, sí, 86, 127 años y 2 meses. Vamos a ver funcionar aquí entonces, como decía, actividades culturales, artísticas. Actividades culturales, artísticas, exposiciones culturales. Tanto de rosarinos, santafesinos, uruguayos, tizas plásticas, talleres de murga, de candombe. Y un área especial dedicada al turismo en Uruguay también. Turismo, biblioteca también. Y está abierta para cualquier ciudadano. Rosarinos, santafesinos, argentinos, uruguayos. Quieren hacerse socios, se pueden hacer socios. Y con lo que se escucha de cuando, mucha música. Hay mucha música, sí. Ah, tenés música de todo. Tenemos música, pero más bien rioplatense. Rioplatense. Tenemos cantantes de tango fabuloso, que es Diló. ¿Tango argentino o tango uruguayo? De los dos, de los dos. Acá no hay, no hay. El único problema es el fútbol, que quizá lo separe un poquito. Pero después el resto, somos una provincia más. Tanto el Uruguay como la Argentina, somos una provincia. Una patria grande, como todos dicen. Muchas gracias. Nada. Gracias a ti. Felicitaciones. Gracias. Muy amable. Igualmente. Conversábamos con, bueno, como ustedes vieron, con el cónsul y el vicepresidente de Casa Uruguaya. Que siguen saludando amigos. Aquí en la inauguración de la sede propia de Casa Uruguaya, Asociación Civil. Casa Uruguaya, aquí en Rosario, Santa Fe, Argentina.